El Ministerio del Ambiente se une en forma conjunta con la Municipalidad de Asunción, así generando conciencia. Vemos operarios, funcionarios de ambas instituciones en esta emblemática plaza del primer presidente y Madame Lynch, ya en forma conjunta van a realizar la tarea de limpieza con el objetivo de destruir los posibles focos del Aedes aegypti que genera este grave problema del dengue en nuestro país. Y bueno, cada uno tiene su cuota de responsabilidad y nosotros aquí en nuestra zona cercana a nuestros lugares de trabajo también queremos poner lo nuestro, aportar nuestro granito de arena y en conjunto con la Municipalidad de Asunción y todos los funcionarios, tanto del MADE como también de la MUNI, estamos aquí ayornando fuerzas para, bueno, como te digo, colaborar un poco con este, en luchar en contra de este mal que realmente nos tiene a todos muy preocupados en el Paraguay. El Gobierno Nacional y el Gobierno Local están dando todo su esfuerzo para apoyar la lucha contra el dengue, pero esto es una gestión de todos y yo le insto a la ciudadanía, especialmente este barrio que está muy preocupado por este club abandonado, que sus autoridades tomen en serio muchísimas personas con dengue, están llorando y lo primero que nos pidió como Municipalidad que entremos en este club. Nosotros vamos a trabajar hoy hasta la tarde acá, después entre otro grupo y los alrededores y la parte más profunda se encargará el club de hacerlo como corresponde.